Hola, hola, buen día, buen día, ¿cómo están? Hoy estamos aquí una vez más alistándonos para el alimento diario, que es la palabra de Dios, que no nos debe de faltar, porque más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estamos en el cuarto domingo de cuaresma. Seguimos, pues, en este tiempo de reconciliación con Dios, de pedirle perdón y de seguir saboreando y disfrutando su santa palabra, que es el alimento que no nos debe de faltar. Hoy en este día tenemos estas lecturas del primer libro de Samuel, capítulo 16. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesús en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesús, pensó, este es sin duda al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo lo juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesús, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesús lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo veintidós. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 8 en adelante. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen por parte las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 en adelante. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús le respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían, los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, Oye, ¿no es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, Sí, es el mismo. Otros decían, No, no es él, sino que se parece mucho. Pero él les dijo, Sí, yo soy. Y le preguntaban, Entonces, ¿cómo es que se te abrieron los ojos? Él les respondió, El hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, No, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista y él les contestó, Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, Pero, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigio? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, Y tú, ¿qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, Que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? O ¿Quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente, Y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego, Dijeron esto por miedo a los judíos. Porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga A quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, Él ya tiene edad, Pregúntale a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, Ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, Pero este no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, Pero al que lo teme y hace su voluntad, A ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, No tendría ningún poder. Le replicaron, Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, Y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Ya lo has visto, El que está hablando contigo, Ese es. Él dijo, Creo Señor, Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, Para que los ciegos vean, Y los que ven, queden ciegos. Al oír esto, Algunos fariseos que estaban con Él, Le preguntaron, Entonces también nosotros estamos ciegos. Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, No tendrían pecado. Pero como dicen que ven, Siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Ya nos dejaste en este domingo, Pues escuchar tu palabra. Hermanitos, Pues hay que aprovechar cada momento, Cada video que nos hable de la palabra de Dios, Porque va a ser la manera en que estemos recibiendo, Este alimento sagrado, Que es la palabra de Dios. Pues hoy este día, Las lecturas son bastante, Y un poquito largas. Y espero haberlas leído muy claramente, Para que las entendieran, Ya que el tiempo que tenemos, Pues es un poquito reducido. Pero, Pues podemos nada más recalcar, Este, La bondad de Dios, Y cómo se da a conocer, Con aquello que, Que en ese tiempo, Era una cosa tan maravillosa, O no maravillosa, Sino que no podía ser. No podía existir, No podía quien le devolviera la vista, A un ciego de nacimiento, Definitivamente. Entonces, Pues tomemos en cuenta, Eso ahora, Y con ese poder que tiene Jesús, Para, Para ayudar a los pobres, Para estar con los pobres, Para darles toda su misericordia, Toda su ternura, Todo su amor, Así, Estemos en este tiempo de cuaresma, En este tiempo que estamos viviendo, Y nos estamos reconciliando con Dios, Y que estamos pasando tiempos difíciles, Hermanos, Pongamos toda nuestra esperanza en Dios, No preguntemos, ¿Cómo le hace? Solamente nos ponemos en sus manos, Y le decimos, Señor, Pues quiero ver, Señor, Quiero ser sano, Señor, Me postro ante tus pies, Y voy a hacer lo que tú me digas, Señor, Pero haz de mí, Una persona diferente, Una persona que te ame, Una persona que crea en ti, Y que siga tus caminos, Porque Señor, Quiero ver tu luz, La luz que nos dice Jesús, Que Él vino a ser en este mundo, Para darnos a conocer la salvación, Bendito y alabado sea, Señor, Amén, Amén, Y Amén, 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 No estoy digno de quem trares tú En mi casa No estoy digno de que entres tú En mi corazón No estoy digno de que vengas tú A sanarme No estoy digno de que mi Rey Venga a mí Solo dime una palabra tuya Y yo me salvaré Solo mírame a los ojos Y yo sanaré Solo piensa en mí Y me rescatarás Solo piensa en mí Y me levantarás Porque grande Grande es tu poder Porque grande Grande es tu poder Solo piensa en mí Y yo me sanaré Solo piensa en mí Y resucitaré Porque grande Porque grande Grande es tu poder Porque grande Grande es tu poder Solo piensa en mí Y yo me sanaré Solo piensa en mí Solo piensa en mí Y resucitaré Y yo me sanaré Y yo me sanaré Solo piensa en mí Y yo me sanaré Solo piensa en mí Solo piensa en mí Y me rescatarás Solo piensa en mí y me levantarás Porque grande, grande es tu poder Porque grande, grande es tu poder Solo piensa en mí y yo me sanaré Solo piensa en mí y resucitaré Porque grande, grande es tu poder Solo piensa en mí y yo me sanaré Solo piensa en mí y resucitaré